Hola amigos de YouTube, les habla Téminel Home Con la siguiente parte de la guía de PaypalMario64 Tengo que grabar con esta pantalla así porque si no, se baja la velocidad Bueno, sigamos Oh, ¿qué puedo hacer? Esta camiseta roja Esta gorra Y ese bigote No puede ser otro más que el ni la lengua le hable Mario No puede ser ¿Oh sí? ¿Mario? ¿De verdad? Oh, eh, eh, es verdad Vamos, levántate Oh no, no se despierta Ay, me encanta como corre Uy, uy ¿Qué pasa? ¡Papá! ¡Cumbabelo! ¡Cumbario! Adiósito Sí, vamos Ah, las estrellas esta camina Mario Party 4 Mario, ¿puedes oírme? Mario Soy ante ella, una estrella Tengo que contarte algo muy importante Se refiere a la princesa y a todos los habitantes del reino de los hongos Incluso en Documa Pero, por desgracia, no tengo fuerzas suficientes para hablar contigo desde aquí Mario Necesito que vengas a la cima estrella fugaz Por favor, Mario Nosotras, las estrellas Te esperamos en la cima Adiós Adiós Se fue Tan, tan, tan Tan, tan, tan ¿Eh? ¿Dónde estoy? Oh, Mario Más, soy muy feliz Pero te despierto Llevas muchos días sin abrir los ojos Todos están bastante preocupados No hay duda ¿Qué? ¿Qué es esto? Es por lo que un pequeño pueblo al oeste de Ciudad Toad Los únicos habitantes somos una familia Gumba y yo Los gumbas de las familias son la gente más maja No sé qué significa Debesidad con una expresión española Así que los españoles Por favor, dígame ¿Qué corno significa? Pues no sé qué dicen maja O maja Cualquier cosa ¿Qué puedes conseguir jamás? Son los que te encontraron inconsciente en el bosque Y te trajeron aquí para que te pusieras mejor Mmm Eh, te vas a ver de perdito ¿Eh? ¿O no estoy ya con picote? Dices que una estrella te ha dicho que vayas así Másería fugaz Mmm No, no he visto nada de eso Y estoy seguro de que nadie ha entrado o salido de esta casa Me pregunto Mario ¿No estoy soñando? ¿Eh? Me quedo así como un perro ¿Eh? Y todo lo que me cae Quizás No Podría ser algún tipo de mensaje donde una estrella Viven en refugio De una estrella Viven en refugio esterar Sí, más allá fue así Es el lugar más cercano al refugio esterar Así que tiene algo que te haya sentido Mmm ¿Qué sabe? De todos modos Me alegro de verte recuperado Sé que los Goombas se pondrán muy contentos Si los visitas Tres minutos hablando Muy lindo todo Y miren Que lindo lugar Un Goomba con gorra Una Goomba que pesa una madre Y la Goomba que me salvó Pero no es muy raro Un pueblo monstruo También había uno que otro Goomba Bueno, después guardaré Creería que el cielo se estaba cayendo Lo relajate Y no te preocupes Lo arreglaré en un sentimiento Bueno, ahora guardamos En este bloque guardado Sí, 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 es muy lindo Guardamos Y continuamos Let's go Abrimos esta puerta Lo siento ¿Te importaría darme los detalles más tarde? Estoy muy ocupado arreglando la barandilla y la terraza ¿Cómo lo hace? No tiene manos Es un mago Así es el juego Lugares 3D Personajes 2D Es una buena combinación Me ha picado algo Oh, Mario Mi padre te está buscando Ha dicho que ha terminado de arreglar la puerta Así que ahora podrás viajar Al este Hacia ciudad Otoad Y si me haces Estrella fugaz, ¿no? Sí Tan, 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 tan Te trabajo más duro Perdona que te haya hecho esperar La puerta ya está arreglada Si sigues por este camino Al final llegarás a ciudad Donde está el castillo de la princesa Peach Creo que si me hacía fugaz Está por allí Es una lástima que no te puedas quedar Pero ya lo sé El trabajo es lo primero Vuelve a visitarnos Buena suerte, Mario Oh, no, ese tema La Magikupa Que estaba con Kupa Que reemplazó a Kamik Ah, mi instinto estaba en lo cierto Mario No puedo creer que estés en pie Tras la paliza que te dio el rey Kupa Es duro, ciertamente Fue inteligente por mi parte Venir aquí Para comprobar cómo estabas Que, que, que es eso, papá Que es esa cosa voladora Tan extraña Extraña Maleducada Si una bella Kupa Que tiene un bello nombre Kami Kupa Si, bello Uff Desearía tener tiempo Para darte una lección Lambrija Lambrija Qué cosa tan extraña Pero no Mario, escucha Es el único que intenta salvar a la princesa Pinch Ridículo Irriso Y, ay, bueno Como ya sabes Esa vez se rey Kupa Demasiado Pero no soy así Aquí tienes un regalito Es parte Ah, que lindo bloque Mario Llorarás cuando veas Las mariposas Gran vez que está haciendo el rey Kupa Ahora el mundo es nuestro Ah Juuu 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 Bueno, que le diga acabo de arreglar la puerta esa desarmada kamikupa has oído lo que dijo de la princesa no ha sonado muy bien espero que no haya pasado nada no te lo esperas ¿qué? ¿compa se cruzó a la princesa Peach? ¿otra vez? muy raro, nunca tiene otra cosa más que hacer oh, increíble y ahora tienes que ir así me estoy a fugir para salvarla eso es lo resumido puede ser un problema papá, tengo que hacer algo Mario va a salvar a la princesa nadie más puede hacerlo tiene razón nadie quiere, Luigi y no nunca van pero si va pero solo cuando se juega el player 2 me gustaría poder jugar como Luigi en player 1 como Super Mario World o Super Mario Advance quizás podríamos romper el bloque con un gran martillo de Goomba Bueno creo que lo está utilizando para arreglar la barandilla pero si no tiene manos es un Goomba es un Goomba no tiene manos ahora que me veo bueno pero no te afeites el bigote voy a preguntarle, ¿vale? bueno pero no te afeites el bigote porque nunca quiero que te parezca a Hitler armas nuestros más vamos a guardar como dije, continuar 8, 10, 19 ahí está su marido sí, está allá gracias tienen hongos van a hongos, comen hongos ahhh ahhh cánibes vamos y algo falta pero no sé qué falta me pregunto que ahhh qué falta qué suerte que es de papel ¿cómo hacen para darle ese efecto? ¡guau! y caímos ta-ta-ta-ta-ta ¿eh? oh mi espalda ¿quién es? ¿eres tú? ¿Mario? me acuerdo un gran ruido y la terraza se rompió y me caí ¿tú también te caíste? saliste por acá y no había nada ¿verdad? sí bueno ambos estamos bien el problema es que no podemos volver a la casa porque el camino está bloqueado ¿qué le pasa? este bloque este bloque no debe estar aquí bueno tenemos un problema esto me duro de verdad yo que dije se va mal hace ahhh y todos saben que dice oh ¿un martillo? por supuesto mmm ¿todo estaría? lo estoy utilizando para arreglar la barandilla así que debe estar por aquí ¿pero cómo? si no tenía manos mmm no lo veo creo que debe haberse caído por aquí Mario le vamos a buscarlo bueno vamos tan 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 oh un bloque abajo no puedo saltar y golpearlo bueno si así vamos el martillo debe estar por la calle si es algo así bueno hay que mirarlo por estas cosas bueno si voy a guardar y dejaré hasta acá bueno chicos espero que les haya gustado la segunda parte de mi guía bueno como dice buru chica comenten mis videos suscribanse y lo principal disfrutenlos bueno chaito chicos chaito chicos ¡Gracias!